Ona, vos tenés que confiar en mí. No, me puedes, me puedes pagar. No, no, mi amor, vos tenés que confiar en mí. Vos tenés que entender que voy a buscar la plata para tener nuestra casa, para que seamos felices. Va a estar todo bien, va a pasar rápido, te juro. Venga, venga, va a pasar rápido. Ay, estúpida. No. ¿Vos? Gato, ¿está en Gato Méndez? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo la que tal? ¿No te acordás de mí, Gato? No. Ay, Gato, Paula, Paula Gatica. Paula, Paula. Gato, vos sos de la promoción 97 del colegio de San Andalus. Ah, sí, Gatica. Claro, sí. ¡Me muero! Ay, Gato, pudiste encontrarte, no puedo creer. Vos eras, ¿no era la gordita Gatica? Sí, la gordita Gatica, acá estoy. ¿Me bajaste un poco? Sí, 20 kilos, bajé gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ¿cuánto dura la charla sin que me presentes, no? Yo estoy esperando, pero digo, muchísimo. Ella es Paula. Ya escuché. Sí. Y ella es Gilda. Sí. Y... Gilda. Tu mujer. Ah, mi mujer. Tu esposa. Mi esposa. Me muero. Gato, vos te casaste, Gato. Sí, se casó. Sí. Ah, te juro que no lo puedo creer. Yo justo me acabo de separar y por eso, bueno, me subo al barco. Ah. Ah, no venís. Ah, pensé que era como un uniforme blanco y que venías como al interna combi. Ah, te subís al barco. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Soy la hija del dueño del barco. En realidad, soy las relaciones públicas del barco. Sí, pero bueno, si es relaciones públicas, va a estar en la otra punta. ¿Me estás doliendo? Va a estar en la otra punta ni nos vamos a cruzar. No, vos quédate muy tranquilo que yo soy las relaciones públicas y soy la encargada de que a todos los hombres esté muy bien, que no les falte nada. Así que no te hagas problema de gato que lo vas a pasar muy mal. A mí nos vamos a cruzar, seguro. Dos días, chicos. Tocó a mí, después, vos. ¿Qué pasa? Tranquila, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Viste lo que era. ¡Mamá! Gorda, gatita. Ay, mierda, mamá. Se va, se va, hay que subir, perdón. Sí, subir. Sí, sí, vamos. ¿Máximo qué pasa? Yo no llevo todavía. No, no. Máximo no viene. ¿Cómo que Máximo no viene? No viene. ¿Qué pasa por él? ¿Cómo que no viene? No viene, no sé qué le pasó. Porque no viene. Bueno, me voy, me voy. Es el momento. Está bien. Gracias por todo, en serio. Escuchá, yo te quería decir. Pasamos muy bien. Sí, quiero despedirlo con Gilda. Mi amor, va a estar todo bien. Sí, dame. Va a estar todo bien. Yo me llevo a Gilda. Ay, qué rico olor. Voy a volver. Vamos a ser felices. Voy a volver con mucha plata. ¿Eh? Yo no, no va a pasar nada. No, no, no. No va a pasar nada. Dame un beso. No, amor. Yo también te amo. Quédate tranquila. No llores. No, no, no. Con risa. Sí. Ahí está. No, no, no. Peñica. Se te sacó un ratito. Peñica, dale. Ay, me muero, sí. Qué amor. Ay, tenemos tanto de qué hablar. Tantos años. No, no, tanto no. Chau, mi amor. Chau, chau. Ay, me duele la cabeza. No tomo nunca más. No, no. No. Gracias.